Buenas amigos Que pasa mi gente Hola Hola amiguitos Como estan los maquinas Que pasa amigos, como estamos Buenas tardes a todos, que tal Amigos, hoy directo cortito Eh gente Directo de una horita, horita y poco Cortito, cortito Como en los viejos tiempos En realidad Que tal amigos Que tal el dia, mi gente, bien o que Aló Aló, victoria Orlando le dono 100.000 a Matucci Eso, Orlando 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 Está aquí amigos Que tal Orlando, como estamos amigo Viendo que Como, como fue el dia amigo Grande Matucci Es el ride De 48 personas Grande Que tal mi gente Como les fue en el dia de hoy Mis panas Hola Lu Eso Oye Esta franero Va a poner algún carita La carita Llevo un minuto 50 segundos Gente de directo Que os parece Te imaginas que corto ahora mismo El directo No, no, no No Estaría feo Eso Fradelo Fradelito Voy poniendo un Un Carita a carita Porfa Guay Que tal mi gente Como estuvieron el dia de hoy Bien o que Como estuvieron mis panitas Como estuvieron mis panitas Como estuvieron mis panitas Bro, esto es real Tio Oye Esto es real Orlando Acabas de donar 30.000 bits Orlando Top 3 Top 3 Top 3 Del canal Ay Dios mio Tio Nada Yo es que no se que hacer Gente Yo no se que hacer Bro Top 3 Del canal Orlando A punto de superar A Lope Daniel Oye, oye Pero Orlando Bro Muchísimas gracias Amigo Muchísimas gracias Amigo Una cosa Porque cojones No salta El tren Del hype No, de verdad Tío Bro Es que no tiene sentido Es que es Completamente Loco Pero es que el tren Del hype No salta Gente Ah bueno Pero ¿Por qué no ha saltado Tío? Top 2 Top 2 El amigo Orlando Está a 70.000 bits De Juan Chajant Pero No, no O sea Huele raro Huele raro Lo del tren Del hype Es raro Que no salte El tren Del hype Amigos ¿No? Bro Es rarísimo Ah, falta Que se suscriban ¿Seguro Franero El tren Del hype Se activa Con suscripciones Y no solamente Con beats? Hostia Orlando De verdad Bro Gracias Amigo Ah, vale Vale Ah, con 3 donaciones O 3 suscripciones Vale, vale Es verdad Es cierto Vale Por eso no se activa El tren del hype Hostia Orlando Estoy flipando Cabrón Hostia Gente 54.000 bits En 5 minutos De directo Gente ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Gente ¿Pero qué está pasando? Bro Dios santo No sé qué decir Amigos Estoy completamente Ahora mismo No sé qué decir Amigos No tengo palabras Gente No Se me ha ido En plan Es que no Hermano Que llevo 5 minutos De directo Hermano No entiendo Nada Tremaco Gracias por el Prime Amigo Grande Ahora va a empezar El tren del hype Amigos Claro Es que Hostia Que puta Da Pero Hostia Bro Podríamos haber Batiado récord En verdad Voy a poder echar Para suscriptores Gente Sigue contando Que sigue contando El qué Ah Que Ah vale Se tiene que suscribir Uno más Y cuenta Todos los beats Hostia Jona Gracias por el primer Suscripto Amigo Jduke Gracias por el primer Suscripto Amigo Bueno gente Se viene el tren Del hype Al nivel 800.000 Sony Gracias por Una suscripción Amigo Guillermín Gracias por el Prime Ay Dios Mío Ay Dios Mío Ay Dios Mío Has batido El récord Gente Acabamos de batir El récord Del tren Del hype Nivel 13 Nada Está completamente Loco Orlando Está completamente Loco Cabrón Hostia Nivel 13 Hermano Momento Claro Tengo que No no Tengo que regalar Cuando acabe El tren Del hype Tengo que regalar Un momento Gente Es así Es así A 71.000 bits Del top 1 Del canal Amigos A 71.000 bits De Juanchas Que coño Tío Que está pasando Hermano No entiendo nada Grande Monchito Esos 300 bits Amigos Grande Este Este alcanza Juanchas Menos Una semana Bueno Espérate Que no lo alcanza Ahora mismo O sea Espérate Madre de Dios Santísimo Tío Pero Es que Pero 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 Ah vale No le deja ya Donar más A Orlando Twitch Dios santo Orlando bro Muchas gracias amigo Gracias amigo Gracias amigo Solamente te puedo decir Gracias amigo Mil gracias amigo Por esos Sesenta y Sesenta y cuatro mil bits Gente Bro Pero Pero Que locura Pero hermano Que locura Cabrón Una locura Madre mía Tío Que barbaridad Eh Bueno Vamos a jugar Careta a careta Amigos Vamos a jugar Careta a careta Yo estoy flipando Yo ahora mismo No se que decir Amigos Es que no tengo ni idea No se que decir No se que decir Es que me parece incluso Rarísimo cabrón Por todo lo que pasó Allí Y eso Pero es que Hermano No tiene sentido bro Bueno En fin Eh Muchas gracias Orlando bro De verdad Soy tuyo Hermano Soy 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 tu criado Ahora mismo Me puedes pedir Lo que hay que ir Hermano Aprendan de Orlando Efectivamente gente Aprendan de Orlando Coño Grande Orlando Un abrazo Hermano Un abrazo Crack Ya me voy Dice O sea Madre mía Tío Que vaya bien Orlando Mil millones de gracias Dios santo Tío Bueno Adiós Mío Adiós Eh Bueno Faradelo Inicia la carrerita Porfa El momento más humilde De Orlando Completamente Hermano Además que Orlando Es que tiene nombre de dinero Cabrón Alguien que se llame Orlando Tiene que tener muchísimo dinero Dios mío Pájaros en el parabrisas Bueno el cara a cara este Tiene pinta de porro Gente Bueno después Gente Después de lo que acaba de pasar Yo no sé ni como me llamo Ahora mismo Pero bueno Vamos a intentar ganar Este cara a cara Vale Voy a intentar concentrarme Y estoy flipando Rinsurks Gracias por el Prime Amigo Grande Rinsurks Grandísimo Mi pana Grande amigo Hemos batido récord Gracias a Orlando Gente Dios Ah espérate Los reto 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 Un momento Al instante Lo que me digas Ahí está Los reto Los reto Los reto Ay Gracias Orlando amigo De verdad Muchísimas gracias Un momentito Están empezando sin mi Mi gente Amigos Carita Carita Llamado Pájaros En el parabrisas Mi gente Que os parece Increíble Verdad Pues nada amigo Pájaros Dice que hay muchos pájaros Y que nos podemos Chabar con alguno Porque lo persiguen Las águilas Vosotros veis los pájaros Yo no El cara a cara este Es del chaval Que está completamente Loco Loco en el buen sentido Gente Loco en el buen sentido Y Y dice que hay muchos pájaros Entre Entre Sabía que el timing Iba a ser En plan Hay muchos pájaros Entre medio del camino Y que nos podemos comer Algunos Vosotros veis algún pájaro Porque yo no lo veo ¡Párense! 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 Vale calma gente Por cierto Reto 500 bits Y tengo que hacer al instante Lo que me digas Caraca Reto gente ¿Qué tal juez? ¿Cómo estamos? Muy bien Muy bien ¿Y tú cómo estás? Grande juez Yo bien juez La verdad Me encuentro Bacanísimo En el día de hoy Por el momento ¿no? Sí Por el momento Sí Claro En la noche Todo puede cambiar Nunca se sabe Juez Claro ¿Tú qué? ¿Bien juez? Yo bien Gracias por preguntar Muy bien Sí Sí Me alegro ¿Y tú? Yo bien juez ¡Cállate ya! Vale amigos Voy octavo Son 31 puntos de control Es bien largo Es bien largo ¡Aaaaaaah! Ay que me muero Mi gente Ay que me muero Vale 3 puntos Oh que bonito El paisaje De este cara a cara ¿No amigos? Un paisaje Realmente Montañoso Realmente Ah tío De verdad Me lo tenía que comer De verdad Me cago en todo Hermano Eh Dani tengo retos Eh Orlando Claro Eh Bueno de momento Voy a poner un reto Orlando Y ahora después Del cara a cara Hablamos Pero de momento Voy a poner un reto Amigo De momento Voy a poner un reto Eh Claro Hay que hablar Con Orlando Gente Hay que hablar Con Orlando Vale Tres puntos Tres puntos de 31 Ah mi gente Ayúdame Orlandito Ayúdame Mira que mal que voy Orlandito Ayúdame A ver gente De verdad Empieza muy bien Pero de verdad Estoy comiendo mierda Ahora mismo Ah viene el tren Justo cuando Por favor amigo Yo voy a coger por mi derecha Ahí está Vale Paso Paso entre medio del tren Mira mira que timing Mira que timing Mira que timing Ah increíble Mi gente Vale Vale Por favor Por favor Por favor Por favor Escorpión de polla Escorpión de polla Siendo un polla Como siempre Es que no sé por qué Sigue jugando Ay de verdad Guau Voy fatal Nada voy fatal Muy fatal No voy fatal No pasa nada amigos Esto es una mierda Voy a Voy a reiniciar el cara a cara Me ha sudado la polla Me ha sudado la polla Reinicio el cara a cara Me ha sudado la polla Reinicio el cara a cara Reinicio el cara No metas a escorpión Flandelo No tengo ganas de jugar con él Me ha rayado Capra calla Paso por el primer mes Paul Paso por los cuatro meses Grande El momento Es verdad Tengo que regalar un momento Gente Es verdad Es verdad Es verdad Tengo que regalar un momento Ahí está Ahí está Perfecto Mi gente Ahí tenéis el momento Gente Tenéis el huevo frito Vale Reiniciamos Dale caña Fradeli Te invita porfa Estamos a uno Estamos a uno Están Lo de Orlando Lo de Orlando Ha llegado y ha donado 64.000 bits Gente A ver Esto Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Cuando te he hecho es cuando llevas mucho tiempo jugando Por lo tanto es una... Si te estoy echando, es una buena noticia Porque ya has jugado mucho, claro Gracias por los ocho meses, amigos Grande Dale caña, franelista Bro, Dani, dile que hable con su padre Ya se lo dije, Serapio Yo ayer le hice mucho hincapié en eso, amigos Yo es que literalmente no puedo hacer más ¿Sabes? Literalmente no puedo hacer más Yo no soy aquí tampoco una entidad que pueda controlar ¿Sabes? Queda guay el de un K Pero bueno, él dice que es su dinero y que... En fin, ya está Yo qué sé Vámonos Amigos Carita, carita Vamos allá del compa... Que bueno, el compa... Que bueno, haceros cargar un poco Por ejemplo, en este ha dicho que... Nos vamos a encontrar pajarillos Entre medio del camino Y que tengamos cuidado porque le pensían águilas Y nos podemos meter algún pájaro por el ojo La verdad es que hay muchos pájaros Oye, de verdad Qué mala suerte, chicos Tenemos que ir al canal, gente Es una carrera de imaginación Hay que imaginarse los pajarillos Hay que imaginárselo, gente Vale, por favor Hemos empezado muy mal, gente Viene el tren, amigos Vale, voy a intentar pasar entre medio por el huevo Atentos... ¡Oh, por arriba! ¡Por arriba, cabrón! ¡Eso es! Vale, vale, vale Cuidadito Cuidadito, Matuch Buenísima, eh Vale Voy noveno, mi gente Un poquito de rebufo por aquí Girito por allá El pincho este que se revienta Le paso por abajo Increíble Este se revienta Vale, vale, vale Me pongo cuarto, gente Vale, está buen cara a cara, en verdad, eh Tiene buena pinta Qué cojones, bro Quería que me iba a chocar el loco Vale Cinco puntos de treinta y uno, amigos Voy tercero Adiós, adiós Bro, ¿por qué están tan duros últimamente los coches, chico? En plan, están muy duros, eh ¿Os habéis dado cuenta? La madre que me parió ¡Eh! ¡No, ha llegado Saúl, tío! Es que me cayó justo Es que esta gente no tendría que haberse aliado Nada, Saúl, primero Vale, dejamos que se les bugue Y ya me encargo yo de que este no continúe la carrera Ahí está ¡Uy! Que me ha dado una gaviota en el ojo gente Me ha quedado ciego un ojo gente Vaya por Dios Ay, Dios, Dios Vale, siete puntos de treinta y uno El cara a cara es más largo que la pichita de un camaleón, eh Cuidado Vale Vale, no veo el primero ¡Ay, de verdad, tío! Cómo me ha reventado el pana, eh Cómo me ha reventado Hoy se sale Bueno, hoy sábado, gente Habrá que tomarse algunos cubatillas, ¿no? Gente, eso Entra dentro de la legalidad de mi vida O sea, legalmente yo cada sábado Tengo que tomarme algún cubata, gente O sea, eso es así ¡Buah! Dime que llego, dime que llego, dime que llego, dime que llego Vale, 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 vale Vale, el amigo Saúl ha llegado ¿Dónde está Saúl, tío? ¡Venga, ya! Pero cómo me puedo creer por el otro lado, tío ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es cubata? Bueno, cubata es bebida alcohólica con un refresco, ¿no? Cubata, hermano Allí en Latinoamérica, ¿cómo se dice un cubata, gente? En plan, yo qué sé Ginebra con limón ¿Cómo se dice... En Latinoamérica? Trago Ah, un trago, es verdad, verdad Un trago Dos tragos Tres tragos Y te estoy llamando Cuatro tragos Todos tragos ¿Juez? ¿Juez? Todos quietos durante 30 segundos, cuando quieras ¡Eso! Todos quietos, gente, ya No me gusta ver el cuando quiera Todos quietos ya, gente Cuando yo quiera no me gusta Todos quietos, mi gente Vale Todos quietos, mi gente Ahí está, vale Hasta el... Hasta el 3.53, amigos Todos quietos Vale, voy a aprovechar y creo que puedo llegar a la primera posición Opción, amigos Me ayudaron, gente Uy, qué vehículo más gordo, ¿eh? Este vehículo es como un choricillo Ojo Vale, le meto a este un tortón Para quitarlo de mi camino Vale, ahí está Vale, voy segundo Saúl primero y lo veo, ¿eh? Lo que pasa es que ya se van a empezar a mover Vale, yo voy a ir por mi derecha Yo voy a ir por mi derecha Hostia, como un... Joder ¡Lu, ya te puedes mover! Vale, vale Eh, bro, 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 bro No, bro, bro Ay, que le gusta un pincho tocarme Cómo le gustan tocarme, gente Es increíble ¿Qué les gusta a mi gente? Vale, calma, calma, calma A ver, Saúl es el primero que viene con un camión Es tan fácil como reventarle Nah, pues ya no le puedo reventar, amigos Vale, calma, calma Es que este coche es muy complicado girar, amigos Gira como con retraso, ¿sabes? Como lo que tengo yo en la mente Pues lo mismo ¡Hombre, Matucci, ¿qué tal? ¿Qué pasó, amigo? ¡Eso! A reaparecer, así me gusta Vale, voy segundo ¿Ducha fría o caliente? Por Dios, ¿a quién le gusta una ducha fría, tío? Ducha bien calentita, cabrón Y con una payaringa de por medio Mejor que mejor No, amigos Oye, ¿dónde está Saúl, gente? De verdad ¿Pero por qué Saúl va ganando de paliza, amigos? Vale, Saúl va con un coche rampa ¡Ay, Dios mío! Vale, calma, 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 calma Agua así Ahí está Bro Es que no estoy... Veo los coches gordos y me las suda Me creo que me los puedo comer Al final me comen ellos a mí completamente, ¿sabes? Hombre, en verano después de entrar a una ducha medio fresquita ¡Uh, cuidado, eh! ¡God! ¿Banken, Shat? ¿Banken, verdad? ¿Shat? Una ducha fresquita en verano, eh Cuando hace mucho calor Increíble, eh Factos Vale, cuidado con Alan que nos quiere reventar Cuidado, Matuch ¡Ah! Lo que habría pagado por tirar a la manatuche De verdad, me habría sentido tan bien Este chaval es gilipollas, por mi madre de mi alma, tío Vamos perdiendo y se pone a chocarme con el culo Este chaval es gilipollas, cabrón Vale, eh Bro, el primero, tío Saúl es el primero, gente Nadie lo tira, cabrón Buenas, McNabb, ¿qué tal? Un beso McNabb, me has quitado una rueda Págamela, tonto Págamela, McNabb 500 bits para pagarme la rueda Eh, bro Gente, es que me falta una rueda, amigos Es que me han robado una rueda, primo Me han robado una... Ah, pulse primero ¡Por poco tiempo, pulse! Aparecí en la playa Después de un par de botellas Y a mi lado la mujer más bella La que le metió el pana Vale, Matuich, ha tenido que reaparecer, ¿verdad? Hostia, va primero el cabrón Está buscando la manera de subir, pero no va a poder Yo diría que no va a poder, eh Ah, tengo la alerta Espérate, tengo la alerta en el sitio que no es Vale, la he puesto en la derecha Ahí está Ay, amigos, de verdad Pulse sí que se lo ha pasado Pulse viene para acá, se lo ha pasado, gente No ha servido de absolutamente nada tirarlo, gente No me lo creo No ha servido de absolutamente nada, cabrón Esto es bien increíble, papi ¡No! Gente, de verdad Me está dando un poquito de escozor en el huevo derecho, tío Bro, ¿cómo te pueden impulsar tanto los turbo, hermano? De verdad Ay, de verdad, hermano ¿Cómo me impulsa el turbo de la polla, eh? De verdad, increíble, brother Vamos 16 puntos de 31 ¡Ey, chiquiplay, amigo! Chiqui, chiquiplay Aparentemente Parece que me voy a caer Pero no me voy a caer Me voy a dar un baño, cabrón Porque yo Gente, ya para de decir tonterías Quiero ganar esto ya, de verdad Mira, gente Os acordé que un día dije Que los filipinos estaban muy buenos Estos son los filipinos, gente Estos son filipinos, gente Increíble Qué rico, cabrón Qué rico, gente ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Saul, polla! La DGT La Dirección General de Tráfico Indica Muy claramente La primera norma Para conducir Que tienes que conducir Por tu derecha, cabrón ¡Conduce por la derecha, cabrón! Que te quito los puntos Gente, de verdad, tío Tremendo bobo Gente, me estoy Me estoy agobiando, amigos De verdad Me estoy agobiando, eh Me estoy agobiando, eh Me estoy agobiando, gente Me estoy agobiando Ay, Dios mío De verdad Vale Vale Vamos a ver, amigos A ver, el primero va En una autocaravana de mierda O sea, como no lo tiré Como no lo tiré Yo entro en depresión De verdad te lo digo Todos quietos Hasta que Dani Se ponga en segunda posición Ay, qué rico Sonic Hagámoslo mejor por tiempo ¿No, juez? Porque eso está Muchetado, ¿no? ¿No, juez? ¡Aparente! Vale Ojo ¿Juez? No habla, eh Eh, sí Lo que pasa es que no sé A cuánta distancia está el primero A dos minutos Claro, pero yo veo un minuto Es que Lo de todos quietos Hasta que yo vaya a segundo Está chetaísimo, en verdad, eh Cuarenta segundos Cuarenta segunditos Todos quietos Vale, cuarenta segundos, gente Hasta el minuto Diez, diez Hostia, pero es que no puedo pasar Por el medio, tío ¡Aparentemente! Vale, me voy a comer el coche Pero voy a hacer así No, juez, un momento Todos quietos Todos quietos Que estoy haciendo cine, juez Gente, todos quietos Que estoy haciendo cine, cabrón Hasta que no vaya a segundo Todos quietos, gente Ah, puedo hacer cine Hasta que me salga de los huevos Nada, amigo No, no Se viene el cine, gente Se viene el cine Hay que aprovechar Que está todo el mundo quieto Atentos, mira Venimos por aquí ¿Veis el puente? Pues yo paso por abajo Porque así soy yo, amigos Complicado y aturdido Y hoy por ti me siento vivo Aparentemente Me he muerto, gente Lo que nadie sabe Es que simplemente Hay que darle al triángulo Y lo intentamos otra vez Calma, gente No, no, no Ya está, ya está Me lo paso ahora De manera increíble Me lo paso ahora De manera increíble, cabrón Mira Disfruten Hacemos así El puente este El cara a cara Por la montaña Recargo ahora Aunque tampoco Bueno, me llega a explotar Este, gente Abandono el cara a cara Me llega a explotar este Y abandono el cara a cara Amigos, voy cuarto Por favor Hagamos las cosas bien Por favor Hagamos las cosas bien Simplemente hay que llegar Aquí con el gordo Y ya pillamos a los primeros Simplemente hay que llegar Con el gordo, bro Es muy fácil Bro, de verdad Ay, de verdad, tío Ay, de verdad Vale, cuidado Vale, revienten a pulse Amigos con los gordos Please Van con ambulancia los primeros Repito Van con ambulancia los primeros Gente, repito Van con una ambulancia de mierda Repito Van con una ambulancia de mierda Repito Van con una ambulancia de mierda Repito Van con una No puedo hacer nada, gente No puedo hacer nada, tío Quedamos 14, amigos Está complicada la cosa, eh Las ambulancias se respetan Bueno Depende de quién vaya adentro Medio muerto Depende del medio muerto Que vaya adentro ¡Aja! Gente, tenía que hacer eso Porque venía un chaval Bro, de verdad, tío Bro, de verdad O tiramos al primero Yo, de verdad Que me voy a... Vale, se muere Se muere el primero No se muere, tío Es que está pegando 40 votos Y no se muere, tío ¡Hostia, bro! Ay, Dios mío De verdad Va Fernando Alonso adentro, tío Creo que hace Fernando Alonso En una ambulancia, cabrón ¡Aja! Vale, lo adelanto por el ladito Ay, ay Se me va a caer encima el gordo ¡Le paso para arriba el gordo! ¿Vale? Venga, venga, venga Tercera posición, amigos Por favor, remontemos Se acaba, ¿eh? 25 puntos de 31 Va a ganar el primero, gente O tiráis a Saúl Que va primero O gana, tío Le queda un punto, creo yo Por ahí Aparentemente, chicos Alguien normal reaparecería Lo que nadie sabe Es que yo hago así Y bueno Hoy la verdad es que tengo el... En fin ¿Qué decir, no? Todos quietos Hasta que dañe el cine ¡Eso! ¡Chiqui Blaze! Se viene el cine Mi gente Puedo hacerlo tranquilamente Porque todo el mundo Se tiene que quedar quieto Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer... Vale Vale, calma Calma, gente Calma Calma Se viene el cine, amigos Tenemos tiempo para hacer cine Hoy el cara cara del cine El cara... Mira, mira Pin Reboto con esto Pin Sigo por aquí abajo Piki, 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 piki Como no voy mal Cuando no voy bien Pues hago así Y recargo el turbo con esto Vale Ok Y ahora salto para allá Para recargar con un trozo de montaña Si es que puedo Vaaaale Me meto por en medio de los dos arbustos esto Vaya mierda de cine Y... Hago así Y pues ya estaría, gente La verdad Un poquito cine de mierda Pero bueno Un poquito cine amateur, ¿no? En plan... Típico vídeo que te ves ahí A un chaval Con la cámara en la mano Así Morenito Diciendo Mami, tú quieres la lechecita Perdón 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 Todos reaparecen en cuando Ani termina el cine Mi gente Ahora Reparezcan todos Voy primero, amigos Voy primero Esto Volando, gente Tenéis que reaparecer todos, eh, amigos Cuando he terminado el cine Si alguien nos reapareció Tienes que reaparecer Anda, puro Lo que acaba de pasar aquí Es de cabrón Pero de cabrón loco, eh De cabrón loco, eh Muy loco el cabrón El que ha hecho eso, eh Verá tú el pulsepolla este Verá tú el pulsep... Verá el pulsepolla de la mierda este Donde va a acabar Va a acabar enterrado, bro Va a acabar... La familia va a celebrar el entierro Antes de la cuenta, eh Bro, 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 bro Bro, Saúl va primero, gente Saúl va primero, mi gente De verdad Ay, Dios mío De verdad Vale, Saúl va para allá Es que ha llegado ya aquí Con otro vehículo Va para allá Y pulse sigue liándome la mierda Es que... De verdad, hermano El juez debe expulsar el primero Mi gente, Saúl Salte de la carrera, amigo Un beso ¡Eh! 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 Oye, oye, oye Esto sí un poquito... Es que había... No, no Había delay, eh, amigos Había delay Había delay, gente Lastimosamente Nadie tiró a Saúl, eh Qué pedazo de... De gente... Asquerosa, eh La madre que me parió, tío En fin La vida, ¿no? La vida es una tómbola, amigos Gracias por el retos Karin, amigo Por los dos retitos Chiquiplay Gracias por el retito Crack Sadie Gracias por el retito también, amigo Chris Gracias por el retito Franero Pongo un cara a cara de rejas Pero uno nuevo En plan No el de siempre Uno nuevo De los que tú me pasaste una vez Kamikaze Gracias por el Prime, amigo El Royder Gracias por el Prime Andrés Gracias por el Prime Akira Zeni Gracias por el Prime Castrito Gracias por el primer mes Josue Gracias por los ocho meses El Nomex Gracias por los tres meses de Prime Saúl Gracias por los tres meses de Prime Perdón Dani tenía delay, sorry Ya, ya, Saúl Lo sé, amigo Lo sé No te dio tiempo a enterarte Ay, de verdad En fin La vida es dura, mi gente Caracada entre rejas, mi gente Vamos allá Dani, te gustan las flacas ¿Qué significa? Es que flacas latinoamérica La chica no es delgada, ¿verdad? O sí No sé La verdad es que no tengo ni idea, cabrón I don't know Ah, delgada, sí Gente, yo me fijo en la guapura De esa persona La guapura Tiene que ser guapa, cabrón A mí me gusta una chica Tiene que ser guapa Eso es lo primero Bueno, guapa no Que a mí me parezca guapa Porque yo veo una chica Súper, súper, súper guapa Y perfecta Y no me gusta ¿Sabes? Tiene que ser perfectamente imperfecta Amigos Guapura ¿Qué poeta eres, Dani? Ya la sé, Fran Mira, tengo otro poema Que dice así Un beso para todos mis fanáticos Cara, cara, entre rejas Mi gente Para mí la mujer perfecta Tiene que tener 90 años Y grandes riquezas Para mí igual, en verdad Pero sin la riqueza Tampoco me importa mucho Cara, cara, entre rejas Gente Eso Ah, además Como He hecho para mí, eh Cuidado Cuidado Se puso raro el directo Mi gente Se puso extraño ¿Qué probabilidad hay de que me suba encima tuya? Esto que es, tío De verdad Pero estas preguntas, gente ¿Os encontráis bien ahora mismo? ¿Estáis bien, amigos? ¿O qué? Un momento Un momento, amigos Estoy gestionando, gente Estoy gestionando, gente Un segundo Espérate Y dice la Fraterista Dale caña Dale cañita de la buena ahí Vale, perfecto todo Ah, gente Me he reventado un grano aquí Que me duele un montón, tío ¿Estás acordáis de lo que os dije Que me dolía yo un montón? Que era un grano Me lo he reventado y ya no me duele nada Al hablar Es increíble Que cuando te reventas un grano Te deja de doler No lo entiendo, tío No te deberías de doler más Porque tienes una herida Son cosas que jamás entenderé, tío ¿Te duele al hablar? No Ayer sí, pero hoy no ¿Cómo que te duele al hablar? Pues sí, ayer me dolía al hablar, eh Ayer me dolía Bastante, amigos Vamos allá, amigos Carita a carita Entre rejas Nuevo Con retos Cuidado, eh Cuidado Y pone ahí Dani Aquí pone Fran Ahí pone Lu Ah, qué bonito Empecé mal, gente Empecé mal Empezar mal En un cara a cara Entre rejas Es lo peor que te puede pasar En la vida, gente Bro Bro Bro, no, gente No, por favor Lo reinicio, eh, gente Lo reinicio, eh, gente Y abajo pone Eso Gente, gente ¿Pero esto qué es? Oye, amigos No, amigos Efe, gente Bro Que se me ha metido la rueda Hostia, es que se te mete la rueda como por abajo Vale, pero este cara a cara Entre rejas es un poquito más ancho Es la parte positiva Vale, viene en rampa Viene en rampa Viene en rampa Yo cogería alguno a propósito En verdad En verdad En verdad Efe, gente Es Efe, es Efe Es para reiniciarlo En un cara que no te rejas el primer punto Y hay que pillarlo Rápido, tío Si no Madre mía No, gente Oh, Dios Calma, amigos No es como empieza Es como termina, amigos Aún no he llegado ni un rampa Calma Relájense, mi gente Calma Vale Vale Bro, 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 bro Bro, bro, bro Pero quién ha puesto el hueco ese ahí Pero quién ha puesto ese huecado ahí, cabrón No, no, no Respétenme, mi gente Vale, la parte positiva es que ahora la peña Con el rampa va a liarse a los primeros ¿Verdad, mi gente? Yo creo que sí Hostia, voy fatal Son in my calla, de verdad Roto, 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 roto Amigos, de verdad ¿Qué está pasando, tío? Vale Por favor, a mí no A mí no Voy último Voy último, gente Voy último Voy último Lo reiniciamos, franelito Gente, me ha tocado la polla, tío Me ha tocado la polla Me ha tocado la polla Me ha tocado la polla completamente, tío Me ha tocado la polla completamente La verdad Lo siento Me ha tocado la polla, amigo Ahí tenéis la aparición Ya está Agüita Creo que estoy un poquito deshidratado La verdad Gente, el primer punto lo tengo que pillar Más o menos rápido Si no, bro Se convierte en un bucle Que da asco, tío La verdad Cosas como son Ay, Dios mío De verdad O un todos quietos Nada más empezar O nada Da, bradela ¿Cuántos bits por tu follow Aquí en Twitch? Yo ahora mismo Por mil bits Te meto un follow En Twitch, hermano ¿Qué te parece? No, no Mil bits No, amigo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, gente Mil bits No, mil bits No No, no, no Cinco mil Cinco mil Gente, mil bits Es muy poco, cabrón Cinco mil, gente Dani, ¿a ti te gustaba Alguna profesora? ¿Qué profesora no me gustaba? Es la pregunta No, gente Las de 50 Las de 50 Las mejores Hombre, hay algunas de 50 Que cuidado, eh Son el 1% Pero hay algunas de 50 Que dices tú Hostia, cabrón Es el 1% ¿Me han invitado? No No me invitan, chicos Ahí está Ay, Dios mío Yo nunca he tenido una profesora de educación física Siempre he sido profesor, tío Invitan a ChiquiPlay, amigos Importante Importantísimo Hay algunas de 50 Que más quisiera Que más quisiera más De una de 20 Completamente No, no Esto es un factor Que acaba de soltar mi colega Que es completamente así Pero, claro Es el 1% De las de 50 También te digo Sí, sí Invitan a Chiqui Invitan a ChiquiChiquiPlay Saquen A A Pulse Que antes Me chocó ahí No chocaba el primero mucho Creo yo Eh, Pulse Te portaste un poquito más Eh, Pulse Malaguita Gracias por los trámites de Prae Amigo Grande, amigo Quédate Que las noches Sin ti duelen Quédate, mami Únete Chiqui Si no quieres Que te meta Un puñetazo Teo Iban No Gracias por el Prae Amigo Grandísimo Echa Pero creo que de eso Se encarga Twitch Álvaro Sí Gracias por los trámites de Prae Amigo Grande, brother O sea Esto ya Me dice que está lleno Ahora Esto ya hubo problemas Hace tiempo En plan De chaval Hay que coger la tarjeta De su padre O algo Aunque Supuestamente Orlando No lo hace Según él dice Es su dinero Y A mí no me pasó En plan Le pasó a otro youtuber Y creo que ya Twitch Puso medidas Creo En plan Twitch devuelve la pasta A la peña Si le contactas Al soporte Inicia, franero En cuanto es una Chiqui Play Víctor Gracias por el Prae Amigo Grande Haz Mil Quirientos Siete Gracias por los cinco meses de Prae Amigo ¿Qué le pasa a Chiqui Play? Amigos Te va un poquito Regulín ¿No Chiqui? Está bugueado Hostia Putadita Jueguen Vale Gracias Chiqui Salte O sea Creo que tienes que apagar la Play El problema es que hoy El directo es muy cortito Y es que además voy mal de tiempo Esta creo que será la última actividad Amigos, lastimosamente Oye, el directo es cortito, gente Ya apagué, hostia Pues está bugueísimo No, pero se apagó como ahora, ahora Ahí está, inicial Te esperaría, chiqui, lo que pasa es que he quedado Y juego este y me tengo que ir Amigos, dije que el día de hoy es cortito De hecho voy mal de tiempo Como dure mucho esto, lo mismo tengo que abandonar el vídeo de cara a cara Espero que todo, tío Vale, vale, grande, chiqui Hoy es sábado, hoy se sale de fiesta Lastimosamente sí, chicos Lastimosamente parece ser que sí Carita, carita entre rejas, amigos Pero no es el de siempre No El de siempre, no Además está decorado, mira, ponéis Fran, Dani, Lu Me siento como en casa, gente Me siento como en casa Vale, importante en el cara a cara de rejas Llegar los primeros Vale, no pasa nada, gente Yo creo que en verdad, en verdad, en verdad Vamos a conseguir llegar Voy último, pero no pasa nada en verdad, gente Simplemente metemos por aquí un poquito de presión Ahí está, un poquito de presión Un poquito de presión Y yo creo que llegamos rápido Rápido, 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 gente Que el siguiente coche va a ser un rampa Va a ser un rampa Cien por cien Que yo no quiero nada Gente de verdad Que es putísima mierda Pero de verdad, tío Ahora vi Habría pagado tanto dinero Por... ¡Josuel! ¡Josuel! ¡Toca polla! Calma, calma Calma, que pillo el rampa Calma, que pillo el rampa Gente, señor Daniel Ganando de... No, no Lo que viene Lo que viene, mi gente Lo cojo a propósito, chicos Para llegar Ahí está Vale, yo creo que podemos Remontar, ¿eh? Porque vamos a aliarse a los primeros Yo creo que sí, la verdad Vamos a hacer trucotrín Tocotrín Tocotrín Y yo creo que los primeros Van a ser reventados A continuación Hacemos así Por favor, gente Revienten a los primeros Muy importante, amigos Es bien importante Vale, aquí viene el primero Fuera Vale, lo tiro Lo hemos tirado a los dos Lo hemos tirado a los dos No, el primero ha vuelto a tocar ahí Pero yo entiendo que alguien lo tirara Me bugué un poco Calma Vale, llego, llego, llego Son 21 puntos de control, ¿eh? Vale, llegamos fuera Que es el segundo Pillamos el Chevrolet Camaro Ahí está Que voy a gustar el Camaro En verdad, ¿eh? ¿Qué os gusta más? ¿Un Camaro o un Mustang, tío? A mí personalmente Me gusta más el Mustang, creo, ¿eh? Bueno, claro Tengo un Mustang En plan Ya me jodería Si me gusta más el Camaro, ¿sabes? Encima es más barato el Camaro Ah, sí, la verdad es que el Camaro me gusta más Y me compro un Mustang Ay, de verdad Cuidadito El Mustang es más Mítico, ¿no? En el ámbito de Estado Unidense Amigos Entre el Vigilante Y entre el Rampa Va a estar la cosa difícil Vale, tocaba Vigilante ¿Verdad? Vale, pues No, no Esto nunca lo he hecho, ¿eh? Esto que voy a hacer a continuación, amigos Nunca lo he hecho Disfruten del espectáculo No, no Es que disfruten del espectáculo Tal cual pillo el punto Miro hacia arriba Y tiro el turro A ver No es mi jugada más espectacular Pero nunca lo he hecho, gente Vale No, no Bro, bro, bro Bro, bro, bro Bro, bro, bro Vamos, sí Vale, es coche pincho, gente Coche pincho, amigos Se ha puesto el cara que era un poquito extraño, ¿eh? Se ha puesto el cara que era un poquito rarete, ¿eh? Vale El primero no sé Vale, este es el primero Estos son los primeros Estos son los primeros No No quiero que llegue, ¿eh? No No, no, no No me niego No, 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 no No Problema, gente Vale, calma Si llego rápido, en verdad Joder Ya vino un pincho Amigos Ha llegado el primero, ¿eh? Claro, es que el cara a cara es más ancho Este entre rejas es más ancho Que los que solemos jugar, amigos Entonces Se nos dificulta un poquito El aguantar a los primeros sin que pasen, ¿sabes? A ver, amigos Vale, no, no No, 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 no Me sirve Hostia Bro, como que me ha enganchado Y me ha propulsado como una catapulta, ¿no? Ha sido un poquito raro, tío Pero bueno Dani, pizza o hamburguesa, amigos Yo creo que está más claro que el agua, ¿no? Ya lo he dicho mil veces La hamburguesita, mi gente La hamburguesita está mucho más rica, hermano Ojo El otro día fui a un Hablando de hamburguesa El otro día fui a un McDonald's Bueno, lo conté, creo, ¿no? Hacía 20.000 años que no iba a un establecimiento De McDonald's ni de Burger King O sea, siempre pido domicilio Pues fui a uno Eh... Tampoco me gusta entrar en su sitio Porque suele haber muchos chavales, ¿sabes? Y se lía un poco La verdad Me empiezo a echar 45.000 trillones de fotos Pero Pasé por la de uno y vi que Buah Estaba así Hermano, ¿puedo llegar a pasar en algún momento? Estaba muy vacío Había dos meses cogía y era gigante, ¿sabes? Y eran gente mayor, así, yo que sé Porque era un día... Además era temprano, en fin Yo que sé No era hora de cenar nada Y... Y eso, no sabía Que ya se pedían los McDonald's Mediante una máquina, hermano No lo sabía, cabrón No lo sabía Y han puesto los McDonald's ahora Por dentro como muy bonitos, ¿no? Vaya promoción les estoy haciendo Ahora que me estoy dando cuenta, ¿eh? Gente, que Josué no llegue, por Dios Que no llegue, gente Que no llegue Que se muera, bro Nada, va a llegar, gente Va a llegar Los han puesto por dentro muy bonitos, la verdad Antes estaban más... Daban un poquito más de asco Eh... Vale Fui de un pincho, ¿eh? No me convenciste Ajá Vale, vale Creo que pasamos No, no pasamos, gente Problemas, ¿eh? Hostia Se puso el cara a cara Entre rejas un poco raro Nada, es que no paran de venir a todos los pinchos Es que vaya timing de polla, bro De verdad, tío El primero se ha escapado completamente, amigos Estamos jodidísimos, ¿eh? Colacao Nesquid Yo siempre he bebido colacao, ¿eh? Gente, me vais a matar Nunca he probado el Nesquid Os lo juro Nunca he probado el Nesquid Está rico, tío Yo siempre he bebido colacao Y tampoco es algo que me haga mucha gracia La verdad, el colacao Pero el colacao como que Todas las madres te lo quieren dar, ¿no? En plan ¿Qué pasa? ¿Es bueno para la salud o qué pasa? Eso es un mito, ¿no? El colacao, hermano Eso es puro azúcar, ¿no? Pero es puro azúcar, ¿no? Amigos, quiero llegar ya, por favor Colacao mejor por la espuma Es que he bebido tres veces en mi vida colacao ¿Sabéis lo que hacía yo? Mi madre Yo le decía Sí, sí, compra colacao Que yo me lo voy a beber Después le decía No, en verdad no me apetece ¿Sabéis lo que hacía, no? Abría el bote Y cogía cucharas de colacao En plan Con la cuchara me comía el colacao En polvo Y hay veces que si Y gente, si hacéis eso Que me cuida Porque como respiréis Os ahogáis, ¿eh? Porque es un polvo Tan, tan, tan Suave Que como respire Te ahogas Tienes que comértelo Sin respirar, hermano Bro Vaya Ay, Dios mío Amigos, de verdad Este cara a cara Entre rejas, cheo Oye, de verdad Abro, va a durar 45 minutos Pero que me tengo que ir, gente Pero que me tengo que ir hoy, gente Ah, tengo prisa, gente Tengo prisa Y el cara a cara Va a durar 45.000 años Es que me cago en mi suerte Pero, ¿y por qué? Si respiras te ahoga Porque es tan suave O sea Es tan volátil El, 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 el El colacao Que si respiras Mientras te lo estás comiendo El colacao literalmente Vuela en tu boca Y se te va la garganta Y te tapona la garganta ¿Sabes? Empiezan a toser como un loco Amigo, de verdad Por favor, por favor, por favor Hostia, me estoy agobiando muchísimo Con este cara a cara De la polla, ¿eh? Me está agobiando muchísimo El cara a cara Ah, y de repente Me aparece un coche delante Bueno, gente Ahora este no le puede dar para adelante Porque se está comiendo Qué güey los cara a cara Entendan la hija, ¿eh, gente? Reto de terminar la carrera Para que se vaya de parte Gente Hombre Ahora más que nunca Gente Retos de ayuda La verdad es que serían increíbles En plan Todo el mundo reaparece Y todos quietos 30 segundos Nah, sería increíble, gente Literalmente ganando el cara a cara A los pay to win Y para poder irme de fiesta Gente Eh, pero de verdad ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué tal la tarde, gente? Se ha quedado buena tarde En verdad, ¿no? Sí, en verdad Sí Eh, eh, eh Bueno, pero que hay uno pasando por arriba Pero esto, ¿qué es? Sácame buena tarde, gente La verdad Todos quietos Te ha quedado Y se vaya de fiesta Eso Oye, Juan ¿Eso se puede extrapolar a Reaparezcan todos Y todos quietos 30 segundos, ¿verdad? Se puede cambiar a Todos reaparezcan Y 10 segundos quietos Mi gente Reaparezcan todos Y 10 segundos quietos Mi gente Reaparezcan El que acaba de llegar también Tapón A reaparecer, amigo No puedes pillar el punto Bueno, nah No están haciendo lo bien Juez, han hecho trampas, ¿eh? 20 segundos, juez Hasta segundo 10.30 Ah, bueno Hasta el 10.25 Va Gente Pero esto que Pero que se está moviendo Juez, juez Penalización Juez, mira Se están moviendo todos Juez, mira esto No, no, juez Penalízalos Eh Todos los que avanzaron Reaparezcan Y quédense quietos Estamos quietos, gente Vale Vale, menos mal, tío Menos mal, chiqui play Cómo te comía la boca Ahora mismo, hermano Cómo te besaba el boquino, cabrón Al menos Al menos hemos sido Del bucle ese, gente Vale, al menos ahora Creo que vamos con los primeros Con el quad Bueno, verás tú Verás tú Vas a pasar con el quad, amigos Verás tú Vas a pasar con el quad, ¿eh? No han respetado mucho No han respetado No te respeta la gente, ¿eh, juez? Que vas a tener que pegar Un par de expulsadas Para que la peña te respete Vale Vale, vale, vale Nah Se me ha metido Ah, gente Eh, amigos Alguien me da ¿Hola? Gente, tengo un coche arriba O sea, a ver Claro, es que Alguien me puede Alguien podría Estaba Nah, gente Estaba arreglándole la bujía Al coche Estaba un poquillo Estaba un poquillo Estaba pegándole un arreglo Ahí a la bujía Que estaba La he visto un poquito rara Y un momentito Ya que yo soy mecánico Voy a Literalmente me estaba Sosteniendo por mi pene En plan A ver, amigos 8.21 Vale, llega el pana Llega el pana Amigos, el amigo Michael Ha llegado, tío Por favor Por favor Quiero llegar, amigos De verdad Es mi mayor ilusión En la vida Ahora mismo posible Yo me cago en los agujeros Vale, dame, dame, dame Lu, dame, Lu, dame Lu, dame Nah, Lu también Lu también Joaco ayuda Nah, Joaco también, gente Ayuda a Lil Nah, Lil también Chicos Ayuda a Lil Ah, Lil también, gente Tremendo fracaso, gente De mal en peor, amigos Un bucle De mal en... Ah, no Pipen Pipen en segunda posición Con un pincho, gente Otra vez Otro pincho Son 21 puntos de control, gente Pero que quiero empezar a beber ya cubatas Por favor Pero que quiero beberme un cubata, gente Que se acabe hecho ya, por favor Que son las 9 y cuarto de la noche Que tengo que cenar y todo, gente Que ya va oliendo a cubata, gente Por favor No, no me quiero que me haya guillado No me quiero... ¡Me cago en tu padre! Gente, no, de verdad, tío Ay, Dios mío, de verdad Al punto 18 termina la carrera Vale, gente En el punto 18 termina la carrera Vale Ok Importante Vale Ahí voy Ahí voy Yo creo que en primera versión Todo sale mejor, amigos No, en verdad no Yo os ayudaría, gente Pero es que anda bueno A ver, chicos A ver, enciende las chicas A ver, chicas A ver, dame la culita Dame la culita A ver, chicas Dios mío, tío Nunca pensé que un cara a cara Entre rejas Iba a tocarme tanto los cojones Increíble lo que me está tocando Esto los cojones, hermano De verdad Vale, por favor 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 Apártate, gordo ¡Apártate, gordo! A ver, gente Tiene malilla pinta, ¿eh? Vale, calma El primero acaba de llegar Con una ambulancia, tío Pero gente, de verdad Gente, de verdad ¿Cómo podéis estar tirándome todo el tiempo Y a los primeros no lo tiráis, tío? ¡Ya está! Avanzo 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 Vale, creo que ahora llego, ¿eh? Definitivamente creo que llego sin problema, amigos Vale Por favor Por favor Por favor Por favor Qué bien me siento ahora mismo, gente De verdad, me doy mal Vale, media vuelta Rápidamente, rápidamente Me meto, me meto, me meto Venga, rápido, amigos Quiero remontar, por favor Vale, este es el primero Vale, vale, vale Es que, de verdad Me meto por el hueco Por el hueco que nadie se metería Pues ahí me meto yo, gente Ahí me meto yo, amigos Vale Empujo ahí un poquito A esto Me dan tras, tras Otra vez por detrás Vale, avanzo Avanzo Ahí está Amigos, por favor Concentrémonos Mendoza se ha quedado ahí un poco estropeado Una pena, Mendoza No te va a ayudar ni tu madre Un beso Vale, calma Hermano Es que es increíble Agujero que veo Agujero que meto a la cabeza ¿Eh, amigos? O sea ¿Vosotros lo veis normal? Tío, es como meto la cabeza En los agujeros que veo Es increíble, cabrón Vale Por favor, dime que sí Dios mío, de verdad Bro, angustia de cara a cara Angustia de cara a cara, amigos Por favor, pipe Vale, 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 vale Camino, camino limpio, gente Camino limpio de guarros Limpio de guarros Viene un rampa Pero lo vamos a... Vale, no lo cojo No lo cojo No lo cojo No lo cojo Ahí está No me hace la pena No creo que el pinche me jodó la carrera, ¿verdad? Vale, gente Vale, menos mal que no cogí el rampa Iba a cogerlo, gente Tengo que decir que iba a cogerlo Vale, tenemos pinchito Pinchito de pollo ¿Os gustan los pinchitos de pollo? A mí nunca me han gustado Los pinchitos de pollo, gente La verdad Si me los como es por la gran proteína que tienen Pero nunca me han... Nunca me han convencido a mí los pinchitos de pollo, la verdad A mí me gustan los pinchitos, pero de pollo, la verdad Una buena polla Eso sí Vale, cuidadito Cuidadito, mi gente ¿Os gustan? Si te resales, te doy... 500 bits Si te resales, ¿eso qué es? Ah, si me salgo del cara a cara Nah, lastimosamente eso no es posible, amigo Cuidado, Michael Vale, Michael va primero con un... Con un quad, amigos No digo más O sea, va primero con un quad Es tan fácil como reventarlo, cabrón Es muy simple Como se lo pasa la primera Apago la play, ¿eh? Vale Revienten a Michael Vale, vale Me dejan pasar Venga, venga Por favor, no Por favor, no Tapón, bro Tapón, bro Arriba de mi hermanito ¿Cómo es el pinchito de pollo? Pues es un pincho así como de metal Y tiene como trozos de pollo clavado Y tú te lo comes así ¿Sabes? ¿Entiendes el concepto? Vale ¿Qué llevo ahora? Claro, es que ahora creo que llevo el pincho Bueno, así logramos que no llegue... Ah, no, no El rampa Vale, así logramos que no llegue... No llegue Michael Es un quad Calma ¿Por qué Orlando tiene 100.000 bits donado? Porque al empezar directo ha donado 60.000 bits, gente No es broma Al empezar directo Orlando ha llegado Y ha dicho Bueno, voy a donar 60.000 bits ¿Vale, gente? Gente, tiren a Michael Por favor, nada Va a ganar la carrera Va a ganar la carrera Michael, ¿eh? ¿Cómo lo escucháis, amigos? Es así lo que ha sucedido 60.000 bits Hostia, no tengo todavía ni el quad, ¿eh? No tengo todavía ni el quad, amigos Michael viene ya para acá con un pincho Uy, uy, uy Qué mala pinta tiene esto, amigos Michael va ganando de paliza Vale, vale Me recompuse Vale, vale, vale Vale, venga, venga, venga Vale, camino libre al menos Venga, 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 venga Por favor Siento que puedo llegar a remontar Por favor, por favor, por favor, por favor Vale Por favor, por favor, por favor, por favor Vale, vale Suavecito, suavecito Pillamos el rampa suavecito Gente, tiren a Michael Por Dios Todavía no tengo el quad, ¿eh? Imagínate la distancia que va Michael, tío Madre mía, tío Reto Expulsen a Michael Pero, pero si es que nadie lo tira Mira, viene que con la ambulancia Tranquilo ¡Eso! Vale, vale, vale Muy bien jugado el pincho ese, ¿eh? El compa Pipe, amigo Muy bien jugado, amigo Vale Vale, todo reto sin problemas No quiero problemas con nadie 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 Todo reto todo No, 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 no Vale, calma, calma, calma Calma, macho, yo voy más No, 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 no Bueno, 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 bueno No, 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 tapón, tapón Bajo, tapón Me deja pasar Buena gente, tapón Vale Vale, amigo Bien, bien, bien Qué pereza de cara a cara Sí, sí, la verdad Un cara a cara un poquito perezoso, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Un cara a cara un poquito perezoso, amigos La verdad A ver, pero así son los cara a cara Entre la gente que os esperabais Vamos ¿Puedo utilizar de rampa esto? No va a haber ni un salto Que, que, que Sí, lo de los huecos sobra completamente Lo de que se te pueda meter la rueda En un hueco del suelo Eso sobra completamente, amigos Estoy completamente de acuerdo, gente La verdad Vale, ese es el primero El compa Michael Por favor Por favor Por favor Hasta Dani, ¿dónde estabas hoy? En la historia de Instagram En el gimnasio, amigos En el vestuario del gimnasio, justamente Por favor Por favor Solamente pido Solamente pido No, es que Ahora, 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 ahora Gente, estoy hasta la polla Del cara a cara este entre rejas De verdad Bro, estoy hasta los huevos No, no, no Estoy hasta los huevos, gente Estoy hasta la puntita Pero hasta la puntita, cabrón Hasta la puntita Bro, 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 bro Dios mío ¿Cómo se puede estar tanto Hasta la punta de un cara a cara, eh, amigos? De verdad Madre mía De mi vida De mi corazón, tío Tremenda bazofia, eh Encima le choco sin querer Encima le choco sin querer Vale, calma, calma Pero por qué el rampa Viene a por nosotros, amigos Somos seres humanos Que estamos ahora mismo Muy tristes Vale, vale Llego, llego, llego Pero es que lo peor Es que creo que Michael Va a ganar, amigos Vale, llego, llego Ahora sí Llego, ahora sí Vale, gente O nos ponemos a tirar a Michael O esto es F en el chat Ya que sí que sí, eh Gente, se acaba No, no, si llega Michael Aquí ganó, eh Ahora sí que sí Ahora sin broma Porque Franero ha dicho Que se acaba el cara a cara Cuando llegamos a 18 puntos de control Llevamos 16, eh Vale, creo que está aquí Michael Vale, este es Michael Este es Michael Vale, lo reventé Lo tiene, lo tiene, gente Vale Lo reventé Vale, simplemente hacemos así Hay que aprovechar ahora A ir para allá Ahora que no han llegado las motos Porque las motos son futuras Sabéis lo que son, ¿no? Futuros coches pinchos, amigos Habría que llegar rapidillo Habría que llegar bien rápido Pero lastimosamente No vamos a llegar, gente Viene un pinchos Viene un pincho Bueno, voy a dejar que pase este, claro Gente, Michael Choque a Michael Es muy importante Voy a dejar que pase el pincho ese Nah, se cae el que no tenía que caerse Se puso ZZ al cara a cara, eh, amigos Porque es que ahora Hasta que no lleguen todos pinchos No podemos llegar literalmente Reto Todos los pinchos se quedan quietos Y reaparecen Nah, sería increíble ese reto, eh, gente ¿Dónde está Michael, tío? Gente, Michael Vale, Michael nos reapareció Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Empuja, 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 empuja No vuelvo a jugar un cara a cara de esto en mi vida No vuelvo a jugar, de verdad te lo digo No vuelvo a jugar un cara a cara de esto en mi vida, bro De verdad te lo digo En mi vida, gente, es el último, eh Amén O sea, literalmente, amén, gente Amén De verdad, eh Podemos expulsar a gente, cabrón En plan, ¿sabes? Ir haciendo como una purga ¿Hacemos una purga, gente? Cada 30 segundos, Franelo, a partir de ahora Expulsa A Claro, es que no estás en la carrera, ¿no? Bueno, te lo digo yo Expulsa al que vaya último Cada 30 segundos Sería increíble Ojo, eh Hasta que quedemos 5 Cuidado Vale, vale, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso, venga Empieza ya En el segundo 26 El que vaya último Hay que expulsarlo Vamos a hacer una purga, gente Una purga no se dice Una Chabrón, una purga, tío Una matanza Vale Espérate que ahora me lo estoy pasando, eh Por favor, gente Michael va con un quad, amigos Vale Vale, dale, 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 dale Vale, Franelo Expulsa Expulsa Mendoza Bueno, Mendoza Salte de la carrera, amigo Ay Ay Vale Venga, venga, venga Hay que tirar el primero, gente Es lo más importante del mundo Mira, hago así Así va a estar mejor porque se va Se va a quedar muy poca gente Y va a estar emocionante Vale Sería guapo Los cara-cara de reja Último explota, gente Eso sí que sería guapo Vale, expulsa a Saúl Hostia Cara-cara reja Pero con último explota Cuidado, eh Cuidado, eh Saúl, salte de la carrera Vale, calma Esa era Saúl, creo Ah, no No, no No, no, sale Saúl, eh Vale No voy último No se vale discutir Saúl Cuando te digo que te salga, salte, amigo O cuando pongamos aquí a discutir Salte, Saúl Hay veces que se buguea el contador, amigos Entonces hay que Al que diga yo Se sale, amigos Porque se buguea el contador Entonces no tenemos otra opción Hay que hacerlo con último explota Eso sí que sería increíble, cabrón Gente, creo que Michael va a ganar Y estamos pasando de él Vale, nos sigue con la motito, ¿no? Hostia, bro, de verdad Estoy hasta la polla, gente Es que poner coche pincho para allá Y coche aquí pincho para acá, tío De verdad, hermano Hostia, bro Está muy mal hecho, eh El cara-cara la madre que me parió, eh Vale, otro, otro, otro Señor Daniel, échalo Saúl no se sale, eh Saúl Vale, ese es Señor Daniel, sácalo Fraterito Ay, Dios mío Lihubis También salte Bueno, y ya todos Lihubis Joaco Lu Josué Y ya está Todos los que he dicho Saliros A ver si se puede hacer algo, gente Vale Vale, Michael se vuelve a caer Vale, amigos Ahora se va a poner esto un poquito más tenso Josué también se tendría que salir Vale, ahí está Se salió Vale, quedamos cinco, amigos Voy tercero Calma, se puede ganar Se puede ganar, amigos Se puede ganar Se puede ganar Se puede ganar Simplemente hay que no dejar Que llegue a Michael Con el quad Es simple, amigos De hecho, si llega Gana Vale Gente, si me... El que llega con el quad Gana, amigos ¡Gente! Choquen a los quad, gente Nada, llegó Choquen al quad, gente Ganan, eh Choquen a los quad, gente No dejen que pasen el quad Nah, jefe Llegó el pipe Llegó el pipe, amigos Bueno, amigos A ver no se ha acabado el cara a cara O sea, menos mal Los cara a cara Entre reca Hay que jugarlos Con Eh... Últimas pelotas Eso sería increíble Quedó segundo, amigos Al final ¡Eso! Ni tan mal, eh Eso, mi gente Ganar, pipe De verdad Que agobio de cara a cara, eh Santiago, gracias por suscribirte No, Daniel Gracias por suscribirte Killplay Gracias por suscribirte, amigo Chiqui Gracias por los beats, amiguitos Amigos ¡Me voy! Espero que os haya encantado el directo Gente, nos vemos mañana con más Bueno, mañana no sé si se habrá directo, eh Domingo seguramente descanse Un beso gigante a todos, gente Pasadlo bien Portadlo bien Ser felices Y descansar, gente Que descansar en la vida Un beso, amigos Y hasta mañana Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós